Música Continuamos en TV Municipios, la Secretaría de Tránsito de Chía en Cundinamarca trabaja en proyectos para mejorar la movilidad y disminuir la accidentalidad en el municipio. Como proyecto para mejorar la movilidad en el municipio de Chía tenemos el grupo promotor en seguridad vial, queremos crear un grupo de personas capacitadas para que en las horas pico nos ayuden a dar vía en las calles para agilizar el tema y en las horas no pico utilizarlas como capacitación y cultura ciudadana. Tenemos muchos cruces en el municipio donde no sabemos cuáles son los pompeyanos, por dónde debe cruzar la gente, cuál es la función de un pompeyano, queremos estar en los colegios, en el terminal de transportes capacitando y sensibilizando a la gente. Ese es un gran proyecto que tenemos. Adicionalmente viene una transformación del transporte público donde estamos trabajando de la mano de las empresas para mejorar el transporte público, para mejorar el servicio y la utilización de paraderos al interior del municipio. A nivel municipal la alcaldía está realizando unas grandes inversiones en mejoramiento de la capa asfáltica del municipio, señalización y la recuperación de andienes y espacio público tanto para peatones como para ciclistas. Contamos con el respaldo del alcalde y el respaldo de las iniciativas. Uno de los lemas de la alcaldía es si marcamos la diferencia, es el lema del alcalde. Como lo mencionábamos, para marcar la diferencia hay que hacer cosas diferencias. Realmente apostarle a la semana de la movilidad a la segunda que llevamos con este tipo de tecnologías, con esta forma diferente de enseñarles a eso. Y en eso consiste marcar la diferencia en cosas diferentes, que los niños, que los conductores vean experiencias diferentes. Digamos, está el simulador de volcamiento. Es una gran experiencia sobre la importancia de la utilización del cinturón de seguridad, como el cinturón de seguridad salva vidas. Esa es una de las atracciones que más gente mueve, que más gente motiva y que mejores resultados ha dado, tanto para adultos, conductores, niños y jóvenes, que es una enseñanza que les llevan a diario a su casa. Y con seguridad estamos salvando vidas. Lo primero que una persona sale de acá y se sube a un vehículo, lo primero que hace es ajustarse el cinturón de seguridad. Con eso ya estamos salvando muchas vidas. Los índices más altos de accidentalidad lo tenemos con motociclistas. Es llevarles de una forma diferente un casco, como les preguntamos a todos en la calle. Cuando hacemos el taller en la calle, sobre la autopista y con las concesiones, muéstrame cuántos tienen celular, qué celular tienen. Vemos que hay personas que tienen celulares de 2, 3 millones de pesos y les decimos, comparamos con el casco. Tienen cascos casi de bicicleta. Entonces, aquí le estamos enseñando a la gente la norma técnica de un casco, lo que es tener un buen casco y cómo ese casco le salva la vida. Y le hacemos caer en cuenta a los usuarios cómo invierten 2, 3 millones de pesos en un celular y le invierten 300, 400 mil pesos a cascos que no cumplen la norma técnica, que en un accidente no van a responder igual y que con seguridad no les van a salvar la vida. Entonces, es parte de lo que queremos enseñar de una forma diferente, con ejemplos prácticos, con una forma didáctica, que la gente entienda y se lleve ese mensaje de que es mi seguridad, es mi vida y la debo cuidar.